The Marvels se ha estrenado y con ello te diré nuestra opinión de la película así que vamos a ello pero antes de iniciar te invito a suscribirte si aún no lo has hecho darle like al vídeo y comentar qué expectativas tienes de The Marvels ahora sí iniciemos con el vídeo del día de hoy The Marvels es la continuación de la historia de la capitana Marvel después de lo que vimos en la serie de Miss Marvel donde llegó a la habitación de Kamala de manera muy extraña lo interesante aquí es la interacción entre las tres protagonistas especialmente de Monica que ya había tenido un papel aún más grande en WandaVision la película ofrece una aventura simpática sin pretensiones épicas el estilo de Marvel sigue siendo el mismo con mucho humor y acción superficial la llegada de la familia Kang y un Nick Fury menos serio contribuyen a esto a pesar de sus intentos en Secret Invasion hay dos escenas que se centran en la comedia familiar alejándose del tono típico del género como eso suena en las películas de Marvel la costa se centra en mantener la historia en movimiento y demostrar primeros planos de expresiones faciales recordando a los espectadores que los héroes son como nosotros sólo que son con superpoderes el truco de fangirl de Kamala se extiende demasiado con el personaje dibujando imágenes de su ídolo al principio y luego usado una camiseta con la imagen de capitana Marvel a medida que el personaje se calma también lo hace Melanie que tiene un buen rítmico cómico que complementa a Larson y Paris The Marvels es divertido tiene momentos que te atrapan obviamente no es una película que muchos se han esperado y eso se ha reflejado en múltiples opiniones Capitana Marvel ahora tiene un gran poder así bien Miss Marvel carga con el humor de toda la cinta Monica es cambiada a otro universo donde su madre es Binari y está en los X-Men además de esto la villana sí que se lució siendo un poco diferente al resto de los villanos que se nos han presentado en el MCU un papel formidable pero bueno habrá que ver cómo se siguen relacionando los mutantes en el MCU te la recomiendo si quieres pasar un rato agradable y de buen humor así como expectante a lo que va a suceder y si eres muy fan de Marvel estás obligadísimo a ir al cine a ver The Marvels y dime qué te pareció a ti The Marvels si ya la vistes espero tu opinión en la caja de los comentarios y si no qué esperas de ella nuestra calificación para esta cinta es un 8.5 habría que ver un poco más de acción en esta película además de que igual y Nick Fury pudo ponerse un poco más serio pero bueno la escena post créditos sí que lo compensó bueno y mientras tú opinas en la caja de los comentarios aquí te dejo dos vídeos geek que se te van a gustar nos vemos en la próxima chao